La minera Barrick Pueblo Viejo donó equipos al centro de rehabilitación del municipio de Cotuí que están valorados en unos 20 mil dólares. Dauri Reyes nos amplía en este reporte. Con el donativo de estos equipos al centro de rehabilitación Cotuí por parte de la minera Barrick Pueblo Viejo, se amplía la gama de servicios a sus usuarios en esta institución sin fines de lucro, pero además se suplen algunas necesidades demandadas por este centro para las terapias y ejercicios físicos. La salud definitivamente es uno de los pilares del desarrollo humano y por esta razón no nos quedamos aquí, sino que Barrick Pueblo Viejo vamos por más. Para la Asociación Dominicana de Rehabilitación es un verdadero placer el poder contar con el apoyo, responsabilidad social y compromiso de la barra y Pueblo Viejo, Cotuí. Gracias al sostén de entidades como ustedes, la Asociación Dominicana de Rehabilitación se consolida brindando amor y solidaridad al sector de la discapacidad. La presentación oficial del donativo se hizo mediante un cóctel llevado a cabo con la presencia de autoridades, personalidades y otros actores de la provincia Sánchez Ramírez, quienes aprovecharon el acto para agradecer a la minera el constante apoyo brindado a esta institución. Hoy nosotros queremos reconocer la gran obra, ese gran acompañamiento de Barrick Pueblo Viejo para que tantas personas de escasos recursos económicos de nuestra comunidad hoy reciban el beneficio de nuestras atenciones. Gracias Mónico, gracias a todas las personas que pudieron hacer posible que este apoyo, estos equipos tan importantes, llegara a nuestra provincia. Durante la actividad, la Asociación Dominicana de Rehabilitación entregó un reconocimiento a la multinacional por los aportes brindados en favor del referido Centro de Salud desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.